Este domingo en NicaTele USA le invitamos a disfrutar de un especial con sabor a verano. Es la época más caliente del año en Nicaragua y es normal buscar el lugar ideal para ir a pasear o conocer, pues en NicaTele USA nos hemos dado a la tarea de recomendarle un sinnúmero de destinos turísticos para esta temporada. Este domingo continuamos proponiendo sitios turísticos de nuestra querida Nicaragua, pero tenemos un lugar en especial y es que San Juan del Sur no solo es conocido por su paradisíaca bahía, hoteles y sus cruceros, está el Cristo de la Misericordia, sí, ese que se parece al Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil, pues les cuento que el Jesús de la Misericordia que tenemos en Nicaragua tiene su historia y se la contaremos este domingo, quién tuvo esa genial idea y por qué se construyó en ese lugar, cuánto duró, cuánto pesa, hacia dónde apunta con su mano derecha, son tantas cosas que hay que saber cada vez que usted viaje a esta hermosa playa del Pacífico de Nicaragua, pero hay más, así que le esperamos este domingo en el especial de Nicaragua en el exterior.